Saludos y gracias por permitir dirigirme a ustedes. En esta ocasión voy a hablar sobre un tema relacionado a la construcción y básicamente lo que estamos tratando de decir, el mensaje principal que yo quiero llevar aquí es como nosotros a través de los ambientes construidos podemos lograr más resultados con menos recursos. Entonces, cuando nos invitaron, este fue el título que nos pidieron que atendiéramos y en función de eso es que está basada en nuestra presentación. La física dice que el principio del universo comenzó con un pequeño puntito, ¿verdad? Todos recuerdan sus cursos básicos de física. Esa singularidad, que es como le llaman los físicos, tuvo una gran explosión y de esa gran explosión surgió todo. Me pregunto yo, ¿habrá algún proceso más eficiente que ese? Que de casi nada podamos hacerlo casi todo. Entonces, la pregunta obligada para mí como arquitecto, como diseñador es, ¿cómo yo puedo lograr que un edificio pueda hacer casi todo con casi nada? Entonces, lo importante de todo esto no es solamente hacerlo casi todo con casi nada, sino que en el proceso esté utilizando las fuerzas de la naturaleza para crear belleza sostenible. Cuando hablamos de belleza sostenible, nos referimos a una belleza que trasciende la mera apariencia del edificio. Cuando nosotros diseñamos un edificio sostenible, es un edificio que no solamente atiende los intereses de un cliente, sino que al ser sostenible, atiende los derechos y los intereses de la humanidad. Así que un edificio que usted vea, que tiene todos los componentes de un edificio sostenible, que no le hace daño al ambiente, que nos asegura que todos podamos seguir viviendo en este planeta, en esta pequeña nave espacial, usted tiene que ir más allá de lo que va a ver inicialmente, porque probablemente ese edificio está salvando parte de un bosque en otra parte del planeta. Así que esa belleza sostenible de la cual estamos hablando, trasciende la mera apariencia del edificio. La podemos ver en otras partes del planeta. Entonces, yo les voy a hablar sobre varios proyectos donde nosotros estamos utilizando este mantra, que es el con que nosotros operamos en nuestra oficina. Todas las personas que trabajamos allí, seguimos este lema de tratar de hacerlo casi todo con casi nada. Esto que les estoy mostrando es un parque, el Parque de la Luna Llena, que nosotros diseñamos hace un tiempo atrás, todavía no ha sido posible construirlo, pero en este parque lo que nosotros estábamos tratando de diseñar es una instalación donde la oscuridad y la luz de la Luna Llena fueran los protagonistas arquitectónicos de la obra. Y entonces, pues, aquí lo que pensábamos era tener este gran disco que reflejara la luz de una Luna Llena cada 13 noches de Luna Llena que tenemos al año. Si usted considera que una noche antes y una noche después tenemos casi Luna Llena, pues entonces tenemos las posibilidades de 39 noches al año donde la luz de la Luna Llena puede ser el protagonista de esa obra arquitectónica. Y utilizando un recurso tan efímero como la luz de la Luna Llena, que es una cosa muy tenue, que casi no vemos, es muy sutil, ¿cómo nosotros con esa sutilidad podemos hacer que un edificio levante y despierte interés en quienes van a participar de ese espacio? Esto que les estoy mostrando es el carro solar que típicamente muchos estudiantes de la Universidad de Puerto Rico anualmente o cada dos años participan para lograr un carro muy eficiente. Y estos vehículos están fundamentados en el uso de muchas placas fotovoltaicas y entonces en función de esa área de placas fotovoltaicas pueden generar suficiente energía para operar el vehículo en ese instante. La manera en que nosotros estamos viendo este tipo de vehículo es con un ligero cambio. Y es que en lugar de movernos instantáneamente, permitir que la naturaleza, que el sol cargue el vehículo y que entonces en función de esa carga podamos operar el vehículo. O sea que no tenemos que depender necesariamente de esa radiación instantánea, sino que la acumulamos en baterías y permitimos entonces que el vehículo se pueda mover. Esto significa que con muchos menos recursos, con muchos menos paneles fotovoltaicos, nosotros podemos operar el vehículo. Este vehículo en particular que ustedes están viendo, está diseñado para un mercado vertical, para distancias cortas, digamos a lo mejor en una urbanización cerrada, para mensajería, hospitales, etc. Usted lo deja encendido, perdón, de frente al sol durante dos días y eso le da unas distancias de 20 millas para operar. Presumiblemente, si el automóvil está todo el tiempo al sol, no habría que enchufarlo nunca, aunque tiene la posibilidad de hacerlo. Se fijarán también en la imagen que el vehículo ocupa una tercera parte de lo que ocuparía un vehículo convencional en un estacionamiento. Desde esa perspectiva, sigue siendo más eficiente. Y notarán también que hay varias maneras de que nosotros podemos hacer este vehículo, incluyendo una corriendo con un corredor dentro del vehículo. Mucha gente se nos reía y nos decía, eso parece el carro de Pedro Picapiedra. Pero con los desafortunados accidentes que hemos tenido en el país, la propuesta se convierte en una serie, ¿verdad? Sabemos que han habido varios corredores que han sido arrollados, lamentablemente, por vehículos que se han dado a la fuga. Así que hay posibilidades de que un mismo vehículo tenga muchas posibilidades. Un camello. Lo próximo que les voy a mostrar es una ventana que está fundamentada en los párpados de un camello. El camello tiene tres párpados y uno de ellos está diseñado para protegerlo de las tormentas de arena en el desierto. Y nosotros pensamos, si los ojos de un ser vivo son, podemos hacer la analogía, como las ventanas en un edificio, ¿por qué no le ponemos una pestaña a la ventana de los edificios para protegerla de las tormentas? Y entonces llegamos a esta solución, pero nos dimos cuenta de que estas pestañas tenían muchas más posibilidades. Y esas posibilidades incluían que las pestañas pudieran actuar como unos pequeños aleros o unas bandejas de sombra. Y entonces diseñamos esta ventana que consta de tres celosías de vidrio que pueden estar abiertas o cerradas si usted quiere que pase la ventilación natural o si quiere utilizar un acondicionador de aire. Pero en cualesquiera de esos dos escenarios, el párpado queda abierto y mantiene en sombra el vidrio. Y eso le permite entonces que pueda entrar la luz natural y que no entre el sol, que no nos entre la radiación. Así que de esa manera logramos mucha más eficiencia y hemos hecho los cómputos, hicimos una serie de cálculos donde determinamos que el periodo de recobro, de la inversión que uno tiene que hacer al comprar en estas ventanas, está un poquito menos de cuatro años. Así que es una ventana que tiene la facilidad de permitirle ventilación, luz natural, le protege contra el sol, contra la radiación del sol. Y en caso de que venga una tormenta, usted cierra las celosías de vidrio, solapa la de aluminio sobre ella y tiene entonces también una tormentera. Así que la ventana, desde una perspectiva de funcionalidad y eficiencia, tratar de hacer casi todo con casi nada, la misma ventana ofrece muchas, muchas posibilidades. Aquí les estoy mostrando rápidamente una instalación que recién hicimos, unas viviendas de interés social, unas viviendas sostenibles. Y solo para que tengan sentido de escala, enfriamos la casa entera con una unidad de 15.000 BTUs, que es lo que típicamente en Puerto Rico se utiliza para una habitación. Así deficientes son estas viviendas con el uso de material de aislamiento y con el tipo de ventanas que estamos instalando. Ahí tienen algunas visuales de los interiores, dejamos entrar la luz natural. Y finalmente les voy a hablar sobre la casa ausente, que es un proyecto emblemático, nuestro proyecto emblemático. Nosotros llevamos practicando ya cerca de 37 años la profesión de arquitectura, pero es en los últimos 15 años que hemos visto madurar la discusión de sostenibilidad. Hace 37 años atrás, cuando yo hablaba sobre estos temas, la gente pues me simpatizaba y me reían las gracias porque yo estaba tratando de salvar al mundo, pero era una discusión marginal. Hoy día, quien no esté hablando de edificios sostenibles, de edificios que mitiguen o que no le hagan daño al ambiente, no están viviendo en este planeta. Quien no esté tratando de diseñar ambientes construidos que empiecen a funcionar como la misma naturaleza, no están sintonizados con nuestra realidad. Así que les quiero mostrar esto y no voy a entrar en todos los aspectos de la casa, no tenemos el tiempo para eso. Y más allá de poner paneles fotovoltaicos o un aerogenerador, como ustedes pueden ver en la imagen, nosotros en estos proyectos queremos trascender eso porque una tecnología no necesariamente hace un edificio sostenible. Así que entonces, en esta imagen visual les muestro ahí cómo es que está configurado el edificio y notarán que hay lo que nosotros llamamos el patio del sol y las estrellas, que es ese gran rectángulo que tiene una torre de huéspedes, aquí está la habitación principal, un pabellón público que sirve como sala, cocina, comedor, balcón, un baño público y un edificio de infraestructura. Lo que voy a enfatizar es en este espacio que está aquí, que tiene 52 pies por 52 pies, no porque fuera un capricho del arquitecto, sino porque 52 semanas tiene el año. Y la torre que ustedes ven dentro de ese patio actúa como la aguja de un reloj solar. Así que durante el transcurso del día, la torre se convierte en la marca que va registrando la sombra en las paredes y a través del mismo edificio yo puedo sintonizarme con el paso del sol. De la misma manera, esas paredes tienen 17 pies de altura y permiten entonces que la oscuridad dentro de ese patio sea mayor que la oscuridad en la calle, la oscuridad nocturna. Y eso permite entonces que mis pupilas se puedan dilatar un poquito más y pueda llover mejor los astros. Así que por eso el nombre del patio del sol y las estrellas. En adición a eso, esa distancia de 52 pies nos permite poner en una esquinita un pequeño CD de 16 vatios. Ustedes saben que algunas personas hacen alarde de tener sistemas de sonido de 300, 400, 1500 vatios. Y aquí con un periodo de reverberación de poco menos de un segundo logramos amplificar esos 16 vatios con la distancia que recorre el sonido entre los 52 pies de las paredes y actúa entonces como la caja sonora de una guitarra. Así que ese mismo espacio puede hacer mucho más de lo que nosotros pensaríamos tradicionalmente en un edificio. Tienen otras vistas aquí que estoy pasando rápidamente. Entonces, además de eso, en este edificio, justo cuando nosotros lo terminamos de construir, nos dimos cuenta de que cuando concluimos con uno de los mostradores de cerámica que tenemos afuera, venían los pájaros, las palomas y los changos y se estacionaban en el backsplash, en el zócalo del gabinete y lo usaban como inodoro. Y los vecinos nos sugirieron, mira, búscate un rifle de municiones, mátate dos o tres, van a aprender la lección y se van a ir. O pon unas botellas rotas sobre el borde para que no se puedan estacionar ahí o ponle veneno. Pero siendo esto una casa ecológica, esas estrategias no parecían ser las más apropiadas. Así que descubrimos que los búhos y estos pájaros son enemigos naturales. Y lo que hicimos fue colocar estos búhos en lugares estratégicos y logramos resolver el problema sin tener que recurrir a soluciones violentas que están en contra de lo que precisamente el edificio está buscando, cómo sintonizarnos con la naturaleza. Y de la misma manera, la primera noche que llegamos allí, encendimos las luces, habían un montón de caculos volando por el área, por el pabellón público y mi esposa se asustó un montón pensando que se le iban a enredar en el pelo. Y nuevamente las soluciones de insecticidas, pesticidas, trampas, etcétera, etcétera, cuando con una luz amarilla podemos resolver el problema. Los insectos no ven la luz amarilla y cuando cambiamos esas luces blancas por esas luces amarillas, de vez en cuando pasa un caculo, pero es que no sabe qué está pasando por ahí. Así que logramos, logramos resolver el problema, ese reto de tener que buscar unos recursos que no son apropiados para una arquitectura que nosotros queremos que se sintonice precisamente con la naturaleza y una que permita hacer casi todo con casi nada. Entonces, a manera de resumen, se mejora un diseño verde no cuando no tenemos nada más que añadirle, sino cuando no tenemos nada más que quitarle. Así que es un proceso de edición. ¿Cómo yo puedo hacer que mi edificio siga operando no solo razonablemente, sino exitosamente para poder resolver todos los retos y todos los problemas que conlleva la construcción sin menoscabar las posibilidades que tiene la naturaleza? Eso que ustedes ven es la singularidad con que comenzó el universo y eso que ustedes ven es lo que resulta de esa singularidad. Para mí sigue siendo todavía casi un milagro que de una cosita tan pequeñita pueda surgir una ceiba tan majestuosa como esta. Entonces, a fin de cuentas, ¿qué es lo que nosotros como arquitectos queremos hacer? A ver, nosotros queremos hacer edificios que tengan ese mismo discurso, ese mismo principio como el que tiene esa semillita con el árbol o como el que tuvo la singularidad con el universo. Ser tan eficientes que podamos hacerlo casi todo con casi nada, utilizando las fuerzas de la naturaleza para crear belleza sostenible. Muchas gracias.